Irá amurtado, voy contigo para que le demos una vuelta al mundo. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos esta vuelta al mundo. Y a toda su información, ¿qué les parece si la iniciamos en Ecuador? Allá detuvieron a sospechosos del atentado que dejó a cinco muertos el domingo pasado en Guayaquil. Aquí le presentábamos la historia. El sujeto tiene antecedentes por asesinato y robo y admitió estar involucrado en este ataque. Así los hechos en Ecuador. Lamentablemente, esta persona con antecedentes penales que ya había ingresado al reclusorio. Y miren, en libertad y todo lo que hizo. De Ecuador nos vamos. Mientras tanto, en Francia, vean por favor y escuchen esto. Reaparecen moscas carnívoras que se creían extintas hace más de 150 años. Fueron vistas sobre los restos de un jabalí en el Parque Nacional de los Pirineos. Las llamadas moscas quebrantahuesos, ¡ah caray! Son más activas en invierno cuando sus larvas se alimentan de los restos de animales que se descomponen en la nieve. Y ahora, después de 150 años, estas moscas, estos insectos, reaparecieron. Bueno, así la información. Mientras tanto, vámonos a la última parada. Vámonos de regreso a Estados Unidos. Este mono capuchino es el principal sospechoso de llamar al 911 desde un zoológico en California. Les voy a contar la historia de este monito. El travieso primate habría tomado un celular de establecimiento que estaba en un carro de golf usado para trasladarse por el lugar. Y así, el monito 911 llamó al 911 a reportar una llamada de emergencia. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Cuiden sus celulares, pues. Sí, aguas con el monito. Con el monito rastrero. Gracias, Ida Mortado. Gracias, Yuri.